¡Hola a todos! ¿Qué tal? Y bienvenidos a la parte número 4 ya de la campaña del Assassin's Creed Unity. Antes que nada, quiero agradecer a todas las personas que me están acompañando en esta serie de videos. Y ahora sí, ahora sí los voy a saludar a aquellas personas que estaban dejando en los comentarios... ¡Diciéndome salúdame, baboso! Ah, pues ahora sí los voy a saludar. No pude saludarles antes porque ya tenía grabado los tres capítulos anteriores, pero este es un capítulo nuevo. Y aquí tengo apuntados los insectos que están molestando. Ah, no, mentira. Como pueden ver, ya domino un poco más el juego. Estaba paseándome por la ciudad y ya sé cómo saltar, esquivar y conozco más los controles del juego. Así que espero ahora traerles gameplay más rápidos. Y nos quedamos aquí. Supongo que poner la dirección sería muy vulgar. Así es, estamos buscando en el mapa el lugar que nos marcaba siempre que veíamos el amuleto y nos trajo hasta aquí. No sé qué misterio oculte este amuleto que nos dio en el capítulo 3. Si no llegaron a ver el video anterior, recomiendo que lo hagan. Estábamos prisioneros y ahí conocimos a un nuevo personaje que fue nuestro maestro. Y nos ha enseñado nuevas técnicas que espero ponerlas pronto en práctica. Creo que es por aquí, ¿sí? Este lugar tiene una actitud sospechosa. Y se mira súper bien. Este medallón tiene que estar relacionado. Tenemos algo arriba, no sé, es una cosa que está botando humo. Podré pasar por aquí. ¿Hirá de algo esto? Ya podemos tirar cosas. De momento puedo tirar bombas de humo y curarme. También puedo recuperar mi vida presionando la flecha para arriba. Y usando la vista del águila, pues el fuego nos trata de ayudarnos en el lugar donde tenemos que ir. Estoy perdido ahora mismo. Aunque esta cosa que está botando humo tiene que servir para algo. Podría subir por aquí. Así podemos subir. ¿Qué se supone que debe iluminar la luz? Lo mismo, me pregunto. A ver. Tiene que ser por aquí. Sí, aquí hay algo que está alumbrando. Hay que acercarnos. Interactuar con círculo. A ver. Supongo que tenemos que poner ahí el amuleto, ¿no? Y se abrirá una puerta misteriosa. Puedo adivinarlo. ¿O no? O tal vez haga un jefe gigantesco que nos mate. ¿Cómo se llaman estas cosas? No se me viene a la mente su nombre. Candelabros. No, no estoy seguro si se llaman así. Pero, se activaron. Y yo creo que tenemos que saltar por encima de ellos. Para poder llegar hasta el otro extremo. Sí. Esto parece ser más fácil de lo que parecía. Ojalá que no me caiga. Porque no quiero estar repitiendo la misión una y otra vez. Eso me aburre mucho. Hasta podría dejar de grabar el gameplay. Pero no. No quiero hacerlo. Ah, se abre una puerta. Ah, tirémonos al vacío. ¿Qué habrá dentro? Muy bien, estamos resolviendo el misterio del amuleto. Entramos en un pasaje secreto. Ojalá aquí encontremos armas. Y nuestro traje de asesino reglamentario. ¿Por qué no me gustan las fachas que tiene nuestro personaje ahora? Y bueno, antes de que se me olvide, quiero saludar rápidamente a mi amigo Armando Wolf. Y a otro insecto llamado Marcus Varios. Los voy a destruir, insectos. Se siguen molestando con saludos. ¡Oh! Sí que has tardado, mendrugo. ¿Qué es este sitio? Un santuario. Donde aprendemos y nos preparamos. Lejos de los ojos del enemigo. ¿No acabamos de huir de una mazmorra? No es una mazmorra. Es un centro neuralgia. Desde estos túneles podemos llegar a cualquier parte de la ciudad sin que nos vean. Lo vemos y oímos todo. ¿En serio? La visibilidad parece un problema. ¿No preferirías algún lugar con vistas? Este sitio nos ha sido muy útil durante 600 años, mendrugo. Ajá. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí esperándome en la oscuridad? No mucho. Guillaume te vio desde el campanario. Bueno, tu entrada, espectacular. ¿Te burlas de mí? No, no. En serio. Muy teatral. Cállate. Es aquí. El candidato se aproximará. Y aquí está, a nuestra derecha, el personaje que les había comentado al empezar el video. Él fue nuestro maestro y la persona que conocimos en nuestra estadía en la prisión. Nos ha enseñado muchas nuevas técnicas. Y ahora... Ey, hay gente arriba. La muerte del gran maestro de la ser, de Pesa. ¿Por qué? ¿Empuñaste la hoja asesina? ¿Acaso importa? Igualmente, es culpa mía. Muy bien. Desde la oscuridad saliste a la luz. Desde la luz volverás a la oscuridad. ¿Estás listo para recorrer la senda de la isla? Si es un modo elegante de preguntar si necesito ayuda. Sí. Pues bebe. Ay, me dijeron bebe. Ah, no. Bebe de tomar. Hay un cáliz ahí, con una bebida. ¿Qué será? De seguro. Debe ser. En la ultra sagrada de los dioses. Hay que tomarlo. Sí, sí. Tal vez... Esto haga que incremente nuestros poderes. De asesino. Del origami. Perfecto. Una bebida alucinógena. O tal vez será veneno. No sé. Oh, oh. ¿Qué es esto? Podemos movernos, eh. Esto no es cinemática. Y estamos en un lugar bastante extraño. Nada que ver con el lugar anterior. Wow. Cuadros. Ahí está la niñata calientahuevos. Y si se pueden dar cuenta. Son cuadros con imágenes de cosas que ya han ido pasando en la campaña. Y aquí hay un cuadro medio raro que nos está diciendo que nos tiremos al vacío. ¿Otra vez? A ver, hay que tirarnos entonces. Jerónimo. No. Se está poniendo muy interesante este juego. Sí. Bueno, caímos. ¿Ya estaremos en el mundo real? ¿O seguirá siendo esto una alucinación provocada por la bebida energizante que tomamos hace un momento? Ah, hay una puerta al final. ¡Fijándote cagar! ¿Qué es eso? Ah, son los niños. Me asustó. Pensé que eran unos fantasmas. ¿Dónde está el chico? ¡Padre, soy yo! ¡Estoy aquí! Nuestro padre está al fondo. Sí, creo que vamos a realizar el momento en el que lo asesinaron. Pero esto se está derrumbando. ¿Y solamente vas a ir caminando? ¡Está matando a tu padre, coño! ¡Corre! Sí, vamos. Ya podemos movernos. Sí, porque esto se está poniendo más peligroso. Se va a derrumbar todo. Tenemos que llegar rápido hacia la puerta. ¡Espérame, papi! ¡No! ¡No te caigas! ¡Joder! ¿Qué? ¿Esto no tiene fin? Mire, corro, corro, pero la puerta se sigue alejando. ¡Ah! No pude llegar. ¡Qué bonito juego! ¡Ja, ja, ja! Sí, se mira muy, muy bien. ¿Qué es esto? ¡Oh! Bueno, hay que deslizarnos con R2 y Redondo. ¡Sí! Tenemos que esquivar estos hasta... ¡Ay, me quemé las nachas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, demonios! ¡Lo siento, padre! Bueno. No importa. Tenemos que estar atentos. ¡Padre! ¿Dónde está el chico? No, tenemos que repetir todo esto de nuevo. Pero miren, podemos correr desde el comienzo. Estaba perdido el tiempo yo yendo caminando, pero ya podemos correr y saltar. Tenemos que apresurarnos antes de que muera nuestro padre. ¿Dónde es? ¡Salta! ¡Uf! ¡Casi me caigo de nuevo! ¡No! ¡Muévete, muévete, muévete! ¿El juego nos forzará a caernos o podemos llegar...? No, siempre nos va a forzar a caernos. Pero podemos seguir avanzando. Ya, esta es la parte donde morí. Voy a tener un poco más de cuidado y voy a concentrarme más para no morir otra vez. A ver. ¿Sí? Nos deslizamos con el Redondo. ¡Ah, podemos parar, eh! Podemos poner como una especie de freno para poder esquivar estos obstáculos. Sí. Lo hicimos. Bien, llegamos. Ahora sí, papá. ¡Vengo madrador! Sí, ahí está el momento en el que lo matan. ¡No me jodas! Ahora sí vamos a descubrir quién eres tú, maldito hijo de fruta. Una nota. ¿Qué nota es esa? Ah, ya, ya entendí. Nuestro padre tenía la nota para darle a nuestro padrastro. Que lo iban a matar. Y aquí está. Ah, tenemos que capturarlo. ¡Ven, los distraí! ¡Qué bonito juego! ¡Te ve súper bien esto! Debes recibirla sin demora. Es muy... Muy importante. Ya te oí la primera vez. ¿Puedes ir por acá? Sí, sí. Estamos muy cerca. Parece que has causado un buen jaleo. ¿Qué puedo decir? Siempre fuiste una... No esperé que el juego se pusiera tan, tan emocionante. Me está sorprendiendo y casi me caigo. La encontré en el suelo del estudio de mi padre. Sin abrir. No lo sabía. Mi padre tampoco. ¿Otro asesino más? Ah, este es el momento, creo, en el que mató a nuestro padrastro. Estamos reviviendo las escenas donde mataron a nuestros seres queridos. ¿Y qué es esto? Ay, ¿quiénes son ustedes? Bueno, no tengo ni puta idea, pero voy a seguir avanzando. Hay un punto rojo ahí. ¡Tu puta madre! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Oh! ¿Qué? ¿Me mataron otra vez? ¡Otra vez he muerto! Ah, es que no leí los mensajes que te salían ahí. Dice. Mata al asesino sin que te detecten. Ah, tenía que esconderme detrás de esta multitud. Sí. Voy a darme la vuelta y tratar de sorprenderlo por la espalda. Ahora sí. Ahora sí vamos a conocer al hijo de su puta madre que acabó con nuestro padre y nuestro padrastro. Sí, sí. Sí, estamos muy cerca. Y está de espalda. Toma esto. Lo matamos. Lo conseguimos. Cobramos venganza. ¿Por qué reacciona así? Ah, no me jodas. Por la reacción de Arnaud creo que conoce a este asesino y es por eso que se siente peor a pesar de haber cobrado venganza. ¿Quién será que Misterio ocultará este juego? Pues ya me está gustando más y ya quiero saberlo. Espero que ustedes también. Son las palabras que renunciaron nuestros ancestros. Las palabras que dan vida a nuestro credo. Aleja tu hoja de la carne de los inocentes. Oculta fe sin la vista. No pongas en peligro a la hermandad. Que estos preceptos se laven en tu mente. Cúmplelos y prosperarás. Incumplirlo será tu perdición. Arriba, asesino. No fornicarás a tu padre ni a tu madre. Ah, no. Son los mandamientos de los asesinos. Ya somos uno de ellos. Sí. Los Dorian han vuelto. Ha sido borrado de este mundo. Y sus fallos indicados ahora son polvo. Esta noche renace como novicio de la hermandad de asesinos. Y tengo un juguete nuevo. Y bueno amigos. Hasta aquí va a llegar la parte número 4 de la campaña del Assassin's Creed Unity. Me ha gustado muchísimo. Y no he mandado saludos, ¿verdad? Ah, me olvidé. Pero ya seguiremos en el próximo video con los saludos. Espero que les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios aquí debajo. Y darle like a este video que se ha ayudado mucho al canal. Yo ya me despido. Cuídense mucho. Y ya nos vemos hasta la próxima. Adiós.